Tendremos la participación del Dr. Alan Davis, biólogo y químico de la Universidad de Arizona, con maestría en Vidas Sin Beso y Pesquerías de TI, NIM, doctorado en Filosofía de Nutrición, con más de 15 años como profesor asociado de la Escuela de Pesquería, Acuacultura y Ciencias Acuáticas de la Universidad de Irwin, Alabama, dedicando sus esfuerzos a la investigación, enseñanza y mejora de las tecnologías para el cultivo de especies en agua dulce y marina, con el propósito del crecimiento de las proporciones naturales y de la acuacultura. Conferencia Eficiencia Económica, una perspectiva desde el manejo de alimentos. Buenas tardes y muchas gracias por permitirme reunirme con ustedes. Gracias a los organizadores por permitirme estar con ustedes y por ayudarme a mis patrocinadores para estar en esta reunión. Voy a compartir un poco de mis pensamientos acerca de la perspectiva del manejo de alimentos y cómo alimenta y cómo afecta las economías de nuestras granjas. Y si ustedes ven la acuacultura en todo el mundo, realmente no importa dónde te encuentres en el mundo, te afecta lo mismo. Por supuesto, el coronavirus ahorita está teniendo una gran influencia, pero va a haber presiones continuas en términos de hacer que nuestras granjas sean más eficientes. asegurarnos que producimos el mayor producto de la mejor calidad posible y también cómo vamos a relocalizar o por dónde vamos a poner nuestros recursos, aquellos que tenemos disponibles. Tuve el placer de... Tengo el placer de tener al doctor Boy al lado mío y viendo lo que él estaba haciendo en términos de información de la certificación. Es muy interesante. Esta fue una visión rápida de Asia y Latinoamérica. Y lo que más me llamó la atención es que el radio de conversión es más alto en Asia que en Latinoamérica. Por supuesto, los supervivencios son muy diferentes también. Quizás eso es una razón, pero la conversión de alimentación es más o menos similar. Pero ellos están más a tono con el manejo de la alimentación y trabajan más duro en tener una buena alimentación en muchos diferentes países. Y eso es algo que está en detrimento de América. Recuerden, somos negocios y tenemos que continuar mejorando y viendo la mejora de los procesos y cómo mejorar esos procesos. Así que si hablan acerca de ganancias reducidas a nivel de la granja, toman ese problema y empiezan a hacer preguntas de por qué, cuál es la raíz problema real. Y pueden decir, bueno, hay algunas cosas que podemos controlar y otras que no. Podemos controlar el suministro mundial. Legalmente lo podemos hacer. La demanda de nuestros consumidores es empujada por sus decisiones. Es realmente lo que impulsa el precio que recibimos en el mercado. No podemos influenciar. Podemos influenciar hasta cierto punto la decisión, pero sí podemos escoger el mercado que vamos a escoger. Quizás quieran entrar a un mercado de minoristas o quizás hacer un mercado especial y tener un precio más alto. Podemos controlar a dónde vamos. También podemos controlar nuestros costos de producción. Así que si vemos a nuestro alimento, las cosas que hacemos para mantener, el ambiente de cultivo, los procesos, esas son cosas que podemos controlar. Y frecuentemente la gente habla de bajar el costo del alimento. Bueno, el alimento es el costo variable más alto de una granja. Por lo general, del 40 al 60 por ciento. Pero la realidad es un granjero puede recibir más ganancias manejando adecuadamente el alimento que lo que se pueden ahorrarse. Así que yo soy un nutricionista. Yo las fórmulas de alimento cambian todo el tiempo. Y la realidad es si podemos ahorrar algo de dinero a través de la manipulación de las fórmulas de alimento. Pero la realidad es que el granjero puede salvar más la acuacultura manejando adecuadamente su alimentación que lo que yo puedo hacer al cambiar la fórmula. Veo información de antes. Cuando recién llegué a donde me encuentro, empezamos a ver el manejo de la alimentación porque sabemos que tenemos que manejarlo. Estos son los primeros experimentos. Y vean, hicimos un cambio de 25 por ciento de nuestro alimento. Lo subimos, lo bajamos. Y si en el área de producción, lo que hicimos, esos cambios de la cantidad de alimento, no hubo cambio alguno en las tasas de crecimiento de esos animales. Él nos dice esto, estamos sobrealimentando. Tenemos que manejar la alimentación. Yo he estado en nuestras instalaciones durante unos 20 años. Y a lo largo de estos años, ha habido muchos experimentos diferentes. Y a la izquierda, es un resumen simple de la producción de nuestras instalaciones donde estamos en 120 días. Y ahora en 90 días utilizando alimentadores naturales. Pero cuando empecé, teníamos 4,000 kilos por hectárea de producción. Y teníamos que convertir a ese estándar de alimentación de 2 a 1 en aquellos días. Pero no era aceptable para mí como nutricionista. Así que empezamos a trabajar en nuestra alimentación y empezamos a bajar. Y hemos estado abajo de 1.5 o más o menos en el 1.2, 1.4, en ese rango de producción. Pero pueden ver que reducimos eso a través del manejo de la alimentación. Por supuesto, las adiciones más recientes hemos llegado a los siglos de 90 días porque estamos utilizando sistemas de alimentación automática y podemos tener un crecimiento más rápido con estos sistemas. Lo que hacemos, dos alimentaciones a mano por día. Ahora hemos restringido las gracias a los alimentadores. Así que veamos a las bases de la nutrición. La nutrición y las prácticas de alimentación van mano a mano. La dieta no vale mucho a menos que sea debidamente guardada y sea debidamente aplicada. Y por supuesto, la aplicación no sirve a menos que los alimentos sean nutricionales. Así que la formulación adecuada y la fabricación y la adecuada distribución es muy importante para obtener lo mejor de lo que te están poniendo. Y muchos ganjeros, muchos acuacultores no entienden eso. Dejen ponerlo en perspectiva para que sea más comprensible. Si ustedes ven la nutrición y producción, no es la cantidad de alimento que es importante, es el nivel de nutriente que son entregados. Es solo como el dinero. Tengo dos imágenes aquí a la derecha. Una chica con una gran cantidad de dinero y la de abajo con menos billetes, pero de más denominación. Creo que todo el mundo estaría de acuerdo que preferirían tener la cantidad de dinero que está en la imagen de abajo, aunque se vea más arriba en términos de cantidad de billetes. Así que no es la cantidad, es la entrega de nutrientes. Eso es lo que buscamos. Igual que cuando hacemos dinero para pagarle a alguien. Así que hemos hecho muchas pruebas por el tiempo. Les voy a mostrar solo uno o dos ejemplos. Pero vimos esto en el laboratorio, en los sistemas de afuera, en los sistemas de aguas verdes, pero la misma respuesta ocurrió. Este es un ejemplo que tenemos 30% de proteína y lo alimentamos en tres niveles diferentes. Relaciones. 100, 75, 50. Y después tenemos una dieta de 40% de proteína a tres diferentes niveles. Y si no tuvieras mi manejo de alimentación, yo no vería diferencia en estos alimentos. En las densidades de nutrientes, pero ya que tenemos un adecuado manejo de la alimentación, podemos ver respuestas. Pero lo que es interesante es que si ustedes llegan a relaciones del 30% y le dan 75% de la cantidad utilizando una dieta del 40%, obtienen el mismo crecimiento. Pero por supuesto, van a reducir su radio de alimentación de conversión. Lo mismo se compara al hacer esto. Lo ven conforme se mueven hacia dietas más nutritivas y si aplican adecuadamente la alimentación, van a tener reducciones en el radio de conversión. Por supuesto, hay que aplicar el alimento de manera adecuada. Por supuesto, en diferentes pruebas se usan de ejemplos. Ustedes ven la ingesta diaria de proteínas, se correlaciona con la tasa de crecimiento del camarón. Así que no es la cantidad de alimento, sino la cantidad de proteína, lo que está empujando el crecimiento y es lo que tenemos que manejar adecuadamente. También lo hemos hecho en los tanques. Es un ejemplo. Nuestros tanques 70% o dietas de 30% versus 40%, pero ajustamos las raciones de 100%, 75% o nuevamente 75% acá. Y si ven, la ganancia en peso, la ganancia de la conversión, la sobrevivencia, son básicamente idénticas en estos dos. Cuando reducimos la ración, viendo de 100 a 75% reducimos el peso y las ganancias, pero tenemos la misma conversión. Así que si manejamos adecuadamente la alimentación, no es la cantidad de alimento, es la cantidad de nutrientes que se entrega en lo que es importante. Así que de nuevo, lo que queremos hacer es tener densidad al entregarle máximos nutrientes para maximizar el crecimiento. Y bueno, esto se hace diariamente. Alimentar no es diferente de lo mismo. No solo sacas un montón de dinero para pagarle a alguien. Con el ejemplo entero, tengo 10 billetes del lado derecho. Si yo a alguien le debo 50 dólares, no voy a agarrar un montón de unos y esperar que sea contento porque va a recibir menos de lo que realmente debía. Si agarro los de la pila de 5 dólares, van a estar felices y van a hacer el trabajo por el cual fueron contratados. Pero si tomo de los de 100, los de 20, que serían 200 dólares, también van a estar muy contentos, de hecho. Pero no van a hacer un mejor trabajo que con el cual les contraté para hacerle. Les estoy sobrepagando por un trabajo que están realizando. Lo mismo aplica para el alimento. Si alimentamos demasiado, estamos sobrepagando. Entonces nos está costando dinero, pero no nos está dando el mejor resultado. Esto es lo mismo con las conversiones. Si tengo 10 billetes de un dólar, es una conversión de 10 a 1. Si tengo 2 billetes de 5 dólares, es una conversión de 2 a 1. Si tengo un billete de un dólar, es una conversión alimentaria de 1 a 1. Recuerden, la conversión alimentaria desde el punto de vista nutricional depende de la nutrición que se está dando. Tienen un menor nivel de conversión cuando tienen una mayor nutrición. Así que cuando vemos esto a nivel de la granja acuícola, se basa en la densidad de nutrición y qué tanto alimento se está gastando. Quizás se están sobrealimentando y tienen animales que no lo están utilizando. Y está el beneficio si logran manejar adecuadamente para reducir su radio de conversión alimentaria. Así que entender los radios de conversión a nivel de granja es muy importante. Es una muy buena herramienta. Cuando yo voy a una granja para ver el manejo alimentario, una de las primeras cosas que hago es el radio de conversión alimentaria en diferentes puntos de la producción. Así que lo que hacemos típicamente es ver una ventana de dos o tres semanas durante el ciclo de producción y verlo en diferentes lugares. Pueden calcular fácilmente el peso. Es muy fácil de calcular. Tú sabes cuánto comida y la pones en el sistema. La pregunta es la sobrevivencia. Puedes determinar cuál es la supervivencia, pero puedes calcular tu supervivencia y tener un cálculo de lo cual es tu conversión alimentaria. Y a cada intervalo de dos semanas puedes ver si estás subalimentando, sobrealimentando. Muy sencillo. Si estás alimentando 1.5 la conversión, tienes que trabajar en tu alimentación. O si tienes una muy pobre conversión, hay algunas líneas genéticas que tienen muy pobre conversión alimentaria. Pero si tienes una buena línea genética, buenas condiciones, deberías tener en 1.2, 1.5. Si estás ahí, todavía puedes mejorar las cosas. Pero estás en un lugar razonable. Ahora, si estás en 1.2 en niveles de radio de conversión, estás bien. Pero siempre trata de mejorar qué cosas se pueden mejorar. Ahora, mucha gente piensa que cambiar a un alimento más barato va a mejorar sus economías. Ejemplo de lo que algunos colegas pueden ver y me han dicho que han visto esta y me han hecho esta misma pregunta. Así que pueden ver, todos estos son utilizados por los mismos nutrientes en diferentes niveles de proteína. Así que tengo un 35% nivel de proteína y este es el costo por kilogramo que se está pagando. Así que mi preferencia quizás sería utilizar un 35% de proteína. Quizás tú prefieras utilizar 28. Así que en teoría si bajas en la proteína, bajas a horas de dinero. ¿Es realmente cierto esto? Para mí es un desperdicio ver esto. Si ustedes tienen un bajo nivel de conversión y su conversión es 1.5 más alto, nunca van a ver una diferencia si cambian su alimentación. Más probablemente están sobrealimentando y cambiar el nivel de proteína realmente no va a ser una gran diferencia. Tienen que manejar su alimentación. En este caso, ustedes están sobre extendiéndose que obtengan el alimento más barato y esto le va a dar su mejor respuesta a estas chicas. Si yo les doy bistec y de gran calidad me va a costar mucho, mejor les doy hamburguesas e igual se las van a comer. Así que necesitan manejar su alimentación, tenerla bajo control. Si ven el costo desde el punto de vista nutricional, esta es la manera que llevan los costos. Aquí tenemos a nuestro 25%, 28, 25% de proteínas y yo calculo el costo por unidad de proteína que estoy comprando porque es realmente lo que está determinando la tasa de crecimiento de sus animales. ¿Qué tanto están comiendo? ¿Qué tanta energía están recibiendo? De eso se tienen que preocupar y pueden ver que en realidad el costo por unidad de proteína es mucho más económico en la dieta de 35% que es en la de 28%. Así que si ustedes son granjeros viendo esto de manera muy simplística y quieren comprar 100 kilos de alimento, bueno, 100 kilos de alimento por 25% de proteína les da 25 kilogramos de proteína a 81 dólares. Quieren 100 kilos a 35, vas a obtener 35 kilos de proteína a un costo de 93 dólares. Pero esa no es la manera adecuada de verlo. La realidad es si compras la proteína del 35% de esa dieta y la comparas con el 25%, se lo ocupas comprar un 71.4 de esa dieta de 35 para tener el mismo crecimiento. Este sería el costo de 66.40. Así que es mucho menos dinero porque estoy utilizando un alimento de más alta calidad y aplicándolo apropiadamente. En general, van a tener los mejores resultados cuando tienen un alimento de calidad y lo aplican adecuadamente. Ahora, el manejo y la calidad del agua también interactúan. No voy a hablar en profundidad de la calidad del agua, pero los quiero hacer pensar un poco. Recuerden, la calidad del agua va a afectar su crecimiento, su estrés, la calidad del producto y la sobrevivencia. Hay numerosas maneras de tener calidad de agua sin promover ningún mecanismo en especial, pero quiero mencionar conforme van de una dieta de alta proteína de una proteína de 40 a 32%. Esto se llevó a cabo con peces en sistemas recirculados identificando la calidad de sólidos producido por kilogramo de alimento o de biomasa y pueden ver que hay más sólidos producidos conforme decrece la cantidad de proteínas. Si tienen un sistema de bioflop y quieren producir biomasa de bacterias, quizás sea bueno, pero la mayor parte de los costos queremos minimizar la cantidad de desperdicio porque nos cuesta el dinero en términos de proceso. Así que recuerden, en calidad de agua pueden empujar hacia sus sistemas en esa dirección. Esa es la manera que yo pienso en estos sistemas. Pueden tener una desnitrificación neurotrófico, un sistema bacterial con un poco de algas y fototrófico y bueno, manejar su calidad de agua. Pueden tomar su sistema y empujarlo más hacia un sistema fototrófico basado en algas en cuyo caso siguen teniendo cierta nitrificación o tienen su agua ideal. Así que no hay una respuesta correcta, pero algunas respuestas funcionan mejor que otras para diferentes personas. En cuanto a mí, pueden resolver su problema de calidad de agua intercambiando agua. No soy un gran admirador de ello. Cuesta dinero puede traer enfermedades. Al manejar la calidad del agua con la radiación utilizando agua y diferentes técnicas y vemos algunas si los vemos en BioFlock o en sistemas intensivos y quiero compartir algo de esto dentro de poco. Cuando hablamos de BioFlock o de Liz hasta tiempo muy libremente, hablamos de una comunidad de bacteria, de algas, protozoas que son utilizados para tratar nuestras aguas para tener mejor calidad de agua y es producido para dar carbono como una fuente de carbono y quizás algo de nitrógeno. Pero estas algas basadas en bacterias, hongos, también son alimento para la tilapia o en nuestro caso camarón. Así que funciona bastante bien con camarón y pueden tener diferentes fuentes de carbono. Así que este es un ejemplo en el laboratorio. no hay animales involucrados, solo se produce el BioFlock. Toman diferentes fuentes de carbono y van a producir diferentes niveles de BioFlock y estos BioFlocks van a ayudar a diferentes niveles de nutrientes. En general, entre más Flock producen, van a encontrar menos contenido proteico en los sistemas como pueden ver en este ejemplo, pero pueden cambiar la cantidad y la nutrición de los sistemas. Ahora, para mí, estas técnicas de manejo del agua son maneras en que la gente describe lo que están haciendo, pero todos están haciendo lo mismo. No promociono ninguno en especial. Semiintensivo, intensivo, el sistema Oblizian, tienen sistemas autotróficos, mesotróficos, tienen sistemas simbióticos. Hay muchas diferentes maneras que los describan, pero hacen las cosas muy similares. Queremos ver algunos de estos sistemas porque mucha gente siente que estos son maneras de bajar sus costos. Así que vemos, por ejemplo, simbióticos, prebióticos, con prebióticos, más fermentación, básicamente simbióticos, pero básicamente están cargando de carbón utilizando ciertos procesos para crear productividad natural y procesar el agua. entonces se utiliza en tanques dependiendo de lo que estén haciendo y se hacen en muy diferentes lugares. En Belize, México, Corea, van a encontrar sistemas donde están utilizando estos tipos de producción. así que lo queremos ver en laboratorio. Lo hicimos en un sistema tipo BioFlock en tanques y vimos diferentes tratamientos. Vimos perfiles probióticos, así que adaptamos en diferentes aplicaciones comerciales aplicadas al lado derecho. Aquí está aeróbico, fermentación aeróbica, lo hicimos esto con enzimas y enzimas con BioFlock básicamente están usando la misma fuente de carbono pero en vez de filtrarlo que es lo que harían solamente lo ponen en agua de cultivo y después no hicimos nada. Dejemos que el sistema hiciese lo que quisiera hacer y en todos los casos lo inoculamos con un BioFlock de medio término. En términos de crecimiento de biomasas pueden ver que el BioFlock directo es el mejor. Quizás en su sistema fuese diferente pero todos estos produjeron muy buenos crecimientos nos permitieron tener buena calidad de agua y buenos rayos de conversión y supervivencia aunque haya dígeras diferencias básicamente todos funcionaron esto incluyó no hacer nada solo ponerlo con alimentos con proteína 35% e inocularlos. También vemos lo que estamos utilizando BioFlock con probióticos y sin probióticos aquí están ejemplos nuevamente para mostrar una buena conversión alimentaria haciendo nada en absoluto nos dieron los mismos resultados estos no son con enfermedades presentes quizás si hubiera alguna enfermedad esto sería diferente aquí está en ambiente libre de enfermedades pero todos parecen funcionar y también hemos estado viendo el manejo alimentario de estos sistemas lo cual es muy interesante muchas gente están usando sistemas intensivos y hay preguntas en términos de contribuir de manera colectiva ahora este es un ejemplo nuevamente un sistema común de bioflop pero una de las cosas que hicimos es que predijimos que tanto crecimiento iba a salir de este bioflop tuvimos un 30% provino del bioflop pero podemos utilizar diferentes niveles de alimentos que están hasta en los laboratorios añadiendo diferentes cantidades de alimento representando el porcentaje del estándar pero conforme pueden ver conforme añaden más y más alimentos al agua se tienen mejores crecimiento y empiezan a disminuir conforme tienen mayor y mayor crecimiento cuando van a bajos niveles de alimentación su radio de conversión se va a poner peor así que les va a costar más dinero en términos de alimentar para llegar a esta tasa de crecimiento más rápido porque han disminuido la cantidad de crecimiento y también tienen una menor contribución de productividad natural el alimento está en el agua más tiempo así que entre más agua ponen se queda en el agua antes de que sea consumido esto reduce su radio de conversión alimentaria y entre más sal tenga alimento tenga disponible el cormorón es más eficiente entonces otra tendencia que vemos es que la gente está utilizando fermentación como un reemplazo parcial no sé no me tomen por mal fermentación es una buena manera de mejorar el perfil de cualquier nutriente en este caso lo que estamos viendo es el alimento de soya y pueden reducir antifactores nutricionales hacer componentes pueden mejorar el sistema digestivo un poco especialmente cuando es un ingrediente de baja calidad y esto son usados en alimentos pero ahora vemos que los granjeros están utilizándolo como un reemplazo parcial o simplemente usándolo directo pero lo están fermentando en la granja y utilizándolo como reemplazo así que tenemos una visión respecto a esto no me tomen por mal hay muchos beneficios de la fermentación tiene que no estamos viendo es acidificar el sistema digestivo es una fuente de probióticos lo que yo quiero mostrarles es simplemente como desde una fuente de nutrientes como reemplazo del alimento así que hacemos esto sistema de agua clara lo hicimos en un sistema de agua verde esto es un poco complicado pero aquí tenemos 25% de las raciones de alimento o del suelo después tenemos 50% utilizamos ambos suelo y el alimento para hacer esto y la respuesta es la misma así que si tomamos solo la soya y la incrementamos hacia el amarillo no van a ver una mayor respuesta de crecimiento si tomamos y lo añadimos al alimento vemos que obtenemos una respuesta pero es casi no la misma que la respuesta del alimento y aquí al lado derecho ven una gráfica de ello así que esto es simplemente alimento el verde es alimento más 25% que viene de la soya y pueden ver que es desplazado así que no están obteniendo el mismo desempeño están teniendo un tercio del desempeño de la soya del alimento y un menor nivel de inclusión también hicimos esto en un sistema de agua verde tienen acceso a la productividad natural y vimos la misma respuesta así que si lo vemos desde el punto de vista económico estamos utilizando alimento 35% de proteína con los números que vimos anteriormente si yo compro soya en esta soya me va a costar 38 centavos si veo la conversión al equivalente de alimentos es 28 centavos pero la realidad es solo soportan un tercio de crecimiento así que el costo realmente es 84 centavos por unidad de crecimiento para mí no es viable económicamente no tiene sentido y la única manera que esto lo haga en cierto sentido es si lo estén utilizando niveles muy bajos o un 17% del alimento porque estamos utilizando un alimento más nitrogenado quizás está haciendo algo en su sistema quizás no pero tienen que revisar que pasa si simplemente no los alimento con esa cantidad de alimento y lo comparo con lo que se está utilizando en combinación con soya muchas veces los granjeros sobrealimentan así que el alimento de este proceso no es no están a utilizar alimentos solamente ponen de vuelta el alimento y la soya tiene menos impacto en su soya parece que tienen mejora económica pero solo lo parece así en que en resumen las granjas son complejas son para el manejo del agua es muy importante no hay muchas opciones ahí lo que sea que les funcione utilicen los recursos sabiamente recuerden si ustedes están utilizando estos productos de fermentación o su carga de carbón en el sistema va a cambiar su productividad natural y que eso tenga un beneficio en su sistema pero también tenga tiene una demanda de oxígeno tengan cuidado porque tienen que oxidar todo ese carbón que llega muchas veces cuando estamos utilizando estos sistemas lo que realmente hacemos es cambiar de un alto fototrófico a un sistema más bacterial y es lo que vemos nosotros así que recuerden el manejo de los alimentos es un punto de control sobrealimentar si tienen sobrealimentación en sus instalaciones cuando cambian el alimento o el contenido proteico no van a ver una respuesta es porque están sobrealimentando pero si alimentan adecuadamente utilizando alimentos de calidad que les den los mejores resultados desde el punto de vista económico y con eso creo que quizás se me acabó el tiempo así que si alguien tiene alguna pregunta siéntanse de ponerlas en el chat y me dará gusto contestarles me gustaría darle las gracias a mi equipo yo no hice esta investigación solo tengo muchos estudios muchos estudiantes bueno quizás no trabajen tan fuerte como digo pero bueno trabajan y bueno todo el mundo usamos nuestras máscaras por el coronavirus pero tengo un gran grupo que me ayudó a hacer esta investigación y hay que tomarlos en cuenta con ello les recuerdo y eso es muy bueno para promover la acuacultura sustentable como un recurso para ustedes y me encantaría tener reuniones en futuro si hay alguna pregunta me encantaría tomarlas a través del chat o como sean traducidas gracias por su tiempo gracias doctor gracias doctor no tenemos preguntas para usted el día de hoy muchas gracias muchas gracias un placer gracias Gracias por ver el video.